lo que aparezca en la GoPro eso se va a hacer como un documental entonces se va a poner bueno porque ya terminando todo esto editamos y presentamos el documental y pues ya va a haber partes donde no sé si me encontré con una serpiente eso no lo pudieron ver en en un live entonces pues ya ahí vamos a estar dándole eso está muy interesante la idea de esto es pues hacer el documental y un libro creo que hasta una película te va a salir o una serie son muchos días si es lo que yo también pensaba documental parte 1 parte 2 o algo así porque es demasiada información y muchísima experiencia para poder escribir un libro de trail muy completo si si la idea es documentar todo lo que se pueda y ir recopilando videos que la gente pues haga haga y los unimos al documental claro a ver esto va para acá y vamos a poner este bien ya vamos a ir al aire vale en facebook lo publiqué y te metes a ese ahorita va a empezar a salir la transmisión en tu facebook ya está abierto mi facebook sí qué tal amigos buenas tardes bienvenidos a punto podcast hoy un episodio súper interesante vamos a conocer a una maravillosa persona que nos acompaña y que seguramente a todos nos va a impresionar nos va a impactar con esto que va a ser este y créanme que yo me quedé así maravillado porque ayer que estaba terminando mi clase de repente entré al facebook y ahí vi una etiqueta de la máquina de vicente monroy y entonces me dice a ver si lo alcanzas pepe man y entonces te agarro y digo sí pues ahí ahorita lo busco y en ese momento Isai me contesta y dice pues aquí estoy y dije tan rápido y entonces ya le mandé un mensaje y le digo oye te invito al podcast porque ya me contó lo que va a ser que ahorita vamos a conocer todos y súper accesible y me dice sí cómo no entonces ya hicimos una pruebita ahí mismo vimos que todo funcionara y aquí lo tenemos y les voy a presentar con muchísimo gusto a Isai ahí reza el flaco que trae un proyectazo que yo me quedé o sea porque luego dicen que yo estoy loco por andar haciendo mis proyectos así de el reto 90 días esas ondas este o nuestro ultra coach que agarra y se mete sus 5 airons más de 5 días ahorita van a ver lo que nos va a contar Isai que está cañón lo que le sigue Isai buenas tardes muchas gracias por recibirnos y por aceptar la invitación para estar aquí en punto podcast bienvenido cómo estás hola amigos pues estamos bien muchas gracias por la invitación Pepe muchas gracias a la gente que nos empieza a ver y conocer de este proyecto que estamos a 5 días de comenzar y estamos ya ansiosos más que nerviosos estamos ansiosos por ya darle a este gran proyecto no hasta a mí se me puso chinita la piel empieza en 5 días y yo estaría muerto del miedo y del nerviosismo porque lo voy a dejar que él nos cuente para no perder ningún detalle qué reto vas a hacer Isai cuéntanos pues mira este proyecto se llama el cruce de México la misma el mismo título lo dice es cruzar México vamos a cruzar de punta a punta vamos a empezar de Ensenada hasta Cancún y de ahí pues empieza la aventura saliendo de Ensenada y vamos a tratar de hacer 50 días es un gran proyecto pero pues también están nervios hay incertidumbre qué va a pasar en el camino con todo esto que está pasando en el país y a nivel mundial también pero estamos muy entusiasmados porque hay mucha gente que está a la espera de echarnos la mano en este proyecto vas a empezar en Ensenada Baja California y vas a llegar hasta Cancún que de acuerdo a tu flyer estamos hablando de 4.800 kilómetros sí estamos hablando de un aproximado de 4.800 kilómetros la otra vez estaba haciendo un en vivo en Facebook platicándoles un poco de la ruta y pues estábamos sumando los kilómetros y resultó que salieron 5.000 5.000 kilómetros o sea 200 kilómetros más entonces pues estamos preparados sabemos que no es una no es una carrera fácil es una carrera con estrategia y más que nada pues con el apoyo de la gente lo vamos a lograr que sin duda como nos enteremos y ahorita nos digas cómo cómo te vamos a poder dar seguimiento y apoyarte pues va a ser va a ser un honor pero pero espérame si son o sea ayer me quedé tranquilo por dos cosas dije bueno a ver son 4.800 kilómetros en 50 días pues se va a chutar 96 al día y si se va así despacito pues se tiene que echar que ponle que corría 16 horas y 8 descanse pues se tiene que echarse 6 kilómetros por hora y luego pues se va a ir por la autopista entonces ahí se puede encontrar un montón de ayuda y todo pero no ahorita me está diciendo que no que prefiere irse por la montaña y por donde se pueda meter que no sea asfalto ¿por qué? ¿cuál es la razón Isai? pues mira yo cuando incursioné en esto de correr empecé como todos ¿no? en la banqueta ¿no? yendo a parques en pavimento pero yo corría por hobby por mantener mi condición no pasaba creo que de 5 kilómetros y ya estaba boceando en una ocasión me invitaron al maratón más antiguo de la Ciudad de México que es el Maratón Robert que se hace de la Ciudad de México hacia Cuernavaca entonces ahí fue donde me enamoré de la montaña y ahí pasamos por varios cerros y dije de aquí soy ¿no? hice otras carreritas más pero fueron sobre montaña y la idea de evitar carretera en este proyecto es más que nada por el impacto a las rodillas ¿no? recordemos que el pavimento es un poco duro entonces ya a largos kilómetros pues ya el impacto y la rodilla ya viene cansada ¿no? entonces lo que tratamos es de de que acolchone un poquito más y pues la la tierra de montaña es un poquito más blanda ok ¿y cómo vas a hacerle para las rutas? o sea para no perderte pues mira traemos un gps traemos también el mapa que se ve aquí atrás para no tanto desnortearnos y todo eso y traemos también unas impresiones de de cada estado por donde vamos a ir pasando y todo eso entonces pues creo que que tenemos lo necesario para para poder lograrlo y y repito con el apoyo de la gente el el amigo que se una y me diga oye es que es más rápido no sé entrar a tal lado por este y también te toca terracería pues agarramos ese camino ¿y va a ser con este mapa o traes un mapa especial que no este a la brava a la brava pues es que está cañón o sea porque también no está muy muy lleno de datos o sea está toda la república ahí metida entonces no hay mucha precisión con los datos ¿no? ¿no te arriesga eso? ¿o el puro GPS te va a salvar? Mira he tenido mucho esa pregunta y muchos me dicen oye no te da miedo perderte o así la verdad es que tengo un sentido de orientación muy bueno y si yo digo es derecho es porque me voy a ir derecho si hay un acantilado nada más bajo el acantilado con cuidado y vuelvo a subir el cerro y sigo derecho o sea no no hay problema los que han corrido conmigo a veces se sacan de onda porque dicen es que no traes GPS y de todos modos salimos a donde queríamos ¿no? ¿pero vas a llevar alguna brújula con paz o nada más con el puro GPS o si traes brújula? no sí sí tengo que llevar una brújula también para para guiarme con los mapas que traigo y también con el GPS porque va a haber zonas donde el GPS se pierda y es donde vamos a ocupar la brújula y eso es parte de la experiencia ¿no? que vamos a ir ocupando el menor digamos ¿cómo decir esto? el menor GPS ¿no? o sea tratar de hacerlo en autosuficiencia de no estar esperanzado a una máquina y hacerlo a la antigua ¿no? si la brújula dice hacia el sur pues vámonos hacia el sur sí antes compras un plano satelital agarras tu brújula yo estuve en los scouts muchos años allá en los setentas a principios de los ochentas hicimos campamentos volantes me tocó uno en Chihuahua y me tocó otro en Michoacán que hicimos a mí me tocó una ruta de Quiroga así era bueno tan larga eran creo máximo 70 kilómetros ya metiéndote al cerro y nos tomó tres días pero sí usábamos brújula y el mapa este satelital pero hasta ahí ¿no? o sea no hacer una cosa tan grande porque por ejemplo a ver ¿cómo le vas a hacer con el tema de los víveres? o sea empiezas a darle y pues mientras vayas en carretera y cercano a poblaciones pues ahí va a estar más sencillo ¿no? pero ¿cómo tienes planeado eso? mira estamos conscientes de que vamos a cruzar tres desiertos uno de ellos es el más pesado del mundo y está en México entonces nos vamos a enfrentar a uno de ellos tenemos ubicados varios pueblos y varios ranchos donde podemos abastecernos de agua llevamos nuestra alimentación también para varios días llevo alimento para seis días no es tan pesado porque es comida deshidratada entonces es algo que nos que nos que nos va a beneficiar tanto el peso ligero de ese alimento y este también llevamos un cilindro muy parecido a este pero si me encuentro un charquito que tú pienses que es el más sucio del mundo lo que hace trae un un este un como tubito aquí y purifica el agua entonces eso está genial con ese me voy a ir defendiendo en dado caso de que se me termine mi abastecimiento de agua natural o sea limpia ok este y la energía pues eso sí forzosamente que llegues a algún punto que haya donde recargar porque imagino que vas a atar baterías o cómo lo vas a hacer sí 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 traemos unas pilas de emergencia pero en cuanto lleguemos no sé a un pueblo y digamos que vamos a descansar unos 30 minutos ahí ponemos a cargar todo y mientras nos alimentamos nos ponemos no sé líquido para alguna molestia que tengamos revisamos qué tanto alimento tenemos ruta y todo y retomamos en cuanto tengamos y tratar de no no gastar tanta pila nada más traer prendido el GPS este y cómo es su estrategia o sea cuántos kilómetros vas a hacer por día vas a parar o sea cómo va a ser la estrategia a ver cuéntanos cuéntanos cómo va a ser un día típico de el flaco ahí metido en bueno kilometraje ahí te va no de lo que es Ensenada a Hermosillo esa es una super aventurota porque son tres desiertos imagínate como tú lo dices qué pasa si se termina el agua estuvimos entrenando a 50 60 70 kilómetros hasta con un litro de agua estando nos estuvimos preparando estuvimos corriendo bajo el sol tomamos muchas medidas estuvimos checando cómo reaccionaba el cuerpo bajo esas circunstancias la ruta es muy pesada y este hasta me dieron nervios nada más de pensar en el desierto no la verdad estoy muy emocionado por cruzar esos lugares cuál es la estrategia la estrategia es empezar a correr pero no a un ritmo 430 digamos así o 330 mantenernos no sé digamos a 5 el kilómetro 6 y sacar entre de 90 a 110 diarios o sea que si corremos para descansar tal vez de 4 a 6 y retomamos retomamos porque hay que hay que ver qué tanto de desnivel hay sobre sobre las montañas y va a haber planos planos donde podamos correr un poquito más rápido o acelerar el paso y este igual y hasta bajar tiempo supongamos que no sé en el kilómetro 200 del 200 al 300 lo saquemos en 12 horas nos da ventaja de descansar un poquito más y relajar y esa es la estrategia muchos me han hecho la pregunta de dale dale no no dime dime esa pregunta yo te reservo la otra muchos vale muchos me han preguntado qué va a pasar en los descansos o dónde voy a dormir esa es una muy buena pregunta llevamos un sleeping muy pequeño más o menos de este tamaño una forma del cilindro así tenemos un mats y lo que vamos a hacer es si nos toca la noche en la montaña y nos toca descansar buscar un lugar donde se pueda hacer una fogueta para ahuyentar a los animales que estén cerca y descansar unas tres o cuatro horas y retomamos si en algún poblado algún corredor algún amigo nos intercepta este y nos brinda apoyo en darnos un bañito en darnos un taco en dejarnos descansar unas dos o tres horas eso es muy bienvenido y eso es lo que nos va a levantar y reconfortar a ver ahí te va mi pregunta y que seguramente muchos se le están haciendo también cuando para ponerme bien tranquilo o para ponerme más nervioso cuando dices retomamos descansamos este le damos a quienes te refieres vas a ir con alguien o vas a ir tú solo mira la idea de este reto es es en solitario cuando yo hice esto mucha gente mucha gente me dijo oye es que me quiero unir contigo no y yo soy muy honesto yo si les platico a ver que has hecho que has cuál es tu carrera muchos me han hecho no es que llevo 200k y le dije mira yo me he ido preparando poco a poco para todo este proyecto y la idea es no nada más así de ay se me antojó y y no y ya este me lo aviento no 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 hay cierta preparación en la cual hasta mentalmente tienes que ir frío no no te puedes doblar si ya no tienes agua no te puedes doblar y decir ya abandono en mi caso en lo personal rendirme no es una opción entonces si yo tengo que llegar caminando hasta Cancún lo voy a hacer vale entonces la idea es que si hay gente que se quiera unir lo puede hacer 10 20 30 50 100 kilómetros hasta 200 ¿por qué? porque la compañía es muy buena la plática es mejor se va haciendo menos los kilómetros con una buena una charla ¿no? ver un rostro que te anime que te diga venga vamos tú puedes eso para mí es gasolina pero como yo lo expliqué en digamos que en los 10 puntos básicos del cruce de México yo no me puedo hacer responsable de alguien si me estoy haciendo responsable de mí apenas de mí para jalar a alguien hasta 200 kilómetros si esa persona dice oye mira mi equipo y yo queremos estar contigo hasta los 200 kilómetros vamos a llevar una camioneta puedes poner tus cosas ahí te vamos a dar un taquito vamos adelante o sea son muy bien recibidos pero más allá yo creo que nadie se aventaría una de 300 o 400 si hay si existen esos locos porque he corrido con esos locos ¿no? pero yo creo que más allá de eso es pensar en uno mismo lo vuelvo a repetir para mí es un honor que la gente se me una pero no más allá de 200 kilómetros ¿por qué? por las circunstancias y cómo se van a regresar a su casa ¿no? y ahí me hace sentido que los que te quieran quieran ayudar pues vayan con ese objetivo ¿no? de ayudarte y que no sean más bien una carga para ti o que te vayan a complicar me hace mucho sentido por lo mejor nos van a escuchar mucha gente que corre trail y que cuando sepa ahorita nos dirás cómo te puedan interceder contigo ya te acompañen y pues ya es gente que también yo diría eso o sea tiene que ser gente que haga trail que esté muy bien preparada porque si no pues sería un problema mayor o sea no nomás es como decirse ah me meto al cerro y lo acompaño no 200 yo digo 10 15 kilómetros si no tienes experiencia corriendo trail pues puede ser peligroso también para la persona que lo haga entonces pero creo que sí cuando la gente se entere yo subiré esto acá conozco muchos corredores que podrán a lo mejor decir ah pues ahorita que nos digas cómo alcanzarte y se sumen pero que sean de una ayuda para ti para a lo mejor aligerarte la carga para brindarte alimento o no sé cualquier apoyo que te venga ¿cómo nos vamos a ir enterando nosotros dónde anda el flaco? ¿cómo vamos a saber eso? Mira yo voy a ir transmitiendo en cuanto yo pueda y haya señal voy diciéndoles oigan ¿saben qué? voy entrando a tal estado voy entrando a tal pueblo si no hay nadie que me pueda ayudar yo continúo ¿vale? continúo pero van a ser muy bien recibidos los mensajes en inbox y a la brevedad yo voy a responder y hasta mandar el whats y decirle este mándame márcame para eso es para ahorrar la batería porque no puedo estar o corriendo y contestando oigan estoy de este lado ¿quién apoya? voy a ser un en vivo y la gente que me pueda ayudar en cualquier estado eso es así como nos vamos a unir esa es la idea porque la verdad te soy honesto de Ensenada hacia Puerto Peñasco literal voy solo no voy con nadie o sea son casi 900 kilómetros solo por la ruta ¿no? por la ruta sí porque es muy demandante el desierto y no cualquiera se la avienta hay personas que me van a decir oye nada más 50 y me regreso que Dios te acompañe hasta Cancún y eso también está padre eso está buena onda porque dices 50 kilómetros y ya me dicen si agarras una veredita por aquí sales más más adelante y no con tanto desnivel o algo así eso es lo que lo que queremos ¿cómo te preparaste? ¿qué experiencia previa tienes en estas ultradistancias? ¿qué hiciste? mira la preparación viene desde 200 millas que fue las primeras 200 millas de México en Oaxaca de ahí empiezan a hacer ese reto después nos preparamos con el cruce el reto Veracruz fue también un reto personal pero se nos unió muchísima gente me refiero a unirme porque corrí al lado de Alejandra Navarro y Luis Escamilla ellos estuvieron ahí pues apoyándome y todo eso y hubo muchos corredores que también se nos se nos unieron nos interceptaron nos daban alimentos nos daban agua nos echaban porra entonces de ahí corrí los 470 kilómetros los sacamos en 4 días 4 días bueno yo digo que son 3 porque hicimos 3 días completos más 2 horas del otro día que llegamos a las 2 de la mañana entonces fueron 3 días para mí este nos metimos a nadar nos metimos a hacer ciclismo estuvimos corriendo estuvimos haciendo muchas repeticiones estuvimos haciendo ejercicio funcional y todavía hasta me tocó hacer boxeo estuvimos hasta recibiendo catorrazos para para agarrar condición esa fue la preparación ajá y ahorita por ejemplo ¿cómo está tu salud? ya te hiciste pruebas de esfuerzo ¿conoces tu química corporal? sí 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 nos han hecho estudios hasta sanguíneos y todo ajá y electrocardiogramas nos han hecho la prueba de esfuerzo y todo y en todo salimos muy bien no hay ningún problema eso era lo importante estar antes de hacer cualquier reto hasta correr 10 kilómetros yo creo que es muy importante ir siempre al médico y y también conocer su cuerpo ¿no? o sea no no me voy a exigir a a correr 50 kilómetros si no aguanto a correr a la esquina ¿verdad? entonces esa es la idea siempre estarse checando y por suerte tengo una una gran médico conmigo y me anda recomendando oye tienes lesión de rodillas paramos este día me revisa nos checamos este tenemos un buen fisio entonces estamos muy muy preparados para para esta esta gran aventura ¿cómo cómo es tu alimentación Isai? o sea ¿qué qué tipo de alimentación llevas? mira tratamos de 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 comer lo más sano que se pueda carbohidratos este proteínas mi dieta eh fundamental es arroz, frijoles y lentejas ese es lo lo que diario como ¿no? arroz, frijoles y lentejas me doy mis gustitos de vez en cuando comiendo pizza o pan con nutella eh una hamburguesita eh pero tratamos de de también comer ensaladas con con pescado pollo carne y y que todo traiga este muchos nutrientes para que el cuerpo no se debilite y esté bien fortalecido ¿cuándo cuando es que empiezas a la preparación para este reto de cuatro mil ochocientos kilómetros o sea tienes un año o ¿cuándo empezaste a a entrenar? eh mira eh el reto nace en la adolescencia por andar viajando de aquí para allá después empezamos a andar en bicicleta también quisimos eh eh hacerlo en en bici pero no ahora sí que las circunstancias no se daban y corriendo eh poco a poco se fue acomodando ¿no? o sea hicimos los lo del maratón luego hicimos eh los 100k las 200 millas los 470 kilómetros pero todo me fue llevando ah y se inclinó a a hacer el el cruce de México muchos muchos me decían oye es que es muy poco y no sé qué pero yo pienso que cuando tienes la voluntad y conoces tu cuerpo y y sabes la la capacidad que tienes para hacerlo yo creo que eh es momento de de intentarlo y no quedarse en el que hubiera pasado ¿no? en el hubiera no no para mí no existe entonces por eso me estoy arriesgando a hacer este proyecto a lograr esta ruta y este y vuelvo a repetir estamos muy listos para para esta travesía en la en la adolescencia dices ¿cuántos años tienes? 29 29 años ah chingapos así que digas mucha diferencia ¿no? eh pues es que pues eh casi la mayoría de mi vida he estado en en el deporte entonces y deportes digamos que extremos entonces pues ya estoy acostumbrado a a este tipo de depresión ¿no? de 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 estar ahí bajo bajo la línea y este y pues ya eso eso es lo que depresión es la que me va a dar a mí yo tengo 55 años y y tú tienes 29 y hablas de la adolescencia como si hasta Moni Martín está haciendo adolescencia si se ve bien chavo este oye a ver y ¿cómo es tu entrenamiento? o sea ¿cómo es una semana de entrenamiento de de del flaco? o sea vas al gimnasio haces funcionales corre nadas tienes entrenamiento cruzado ¿qué qué haces? ¿cómo te preparas? mira eh siempre tenemos un día de descanso a la semana es de ley ¿cuál es? eh el lunes yo siempre escojo los lunes ok los lunes de de flojera ¿no? para mí es el miércoles el miércoles es mi día favorito entonces eh ¿por qué escojo los lunes? porque los fines de semana hago hago fondo entonces yo prefiero que el cuerpo se 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 relaje un lunes y retomar el día martes tratamos de ir acumulando de de martes a viernes unos 150 kilómetros o un poquito más y los fines de semana tratamos de darle fuerte con con 70 80 kilómetros eh 60 un día 80 al otro eso eso me refiero a eh el aspecto de correr ¿no? porque también eh terminando de correr entre semana de lunes a viernes por las tardes hacemos ciclismo y en las noches hacemos el ejercicio funcional o si toca nadar o o depende de de cómo esté la la programación o sea de lunes a viernes acumula 150 y al fin de semana le metes otros 70 80 kilómetros si sacamos no sé unos 150 en un en dos fines de semana más o menos ok este y más aparte y a qué horas corres te gusta correr a la mañana a la noche o es indistinto mira la verdad a mí me gusta correr muy temprano eh a veces me salgo a las 3 y media de la mañana 4 y ya estoy ahí en el cerro para ganarle al al amanecer también depende de de qué qué plan se tenga ese día es como se corre hay días que te dicen sabes qué vas a correr a las 10 de la mañana para que te pegue el sol a las 12 y te acostumbres al calor y todo eso entonces pues descansas un poquito más y y pues vas recorriendo ¿no? o a veces se junta ¿no? terminas de correr y ya te está esperando la bicicleta ¿no? pero no es bici de ruta sino nos vamos otra vez si sacaste no sé 30 de de un martes de subir al cerro y regresar pues los mismos 30 que se hacen con la bici y regresas y regresando luego luego toca el ejercicio funcional o sea son como yo le calculo como unas 8 o 9 horas activo y cuando corres en el en el sol para hacer endurance ¿a qué horas lo haces? yo prefiero agarrar el horario de 11 a 3 a las 11 de la mañana ya está pegando un poco más el sol y es cuando bota la humedad el bochorno entonces está perfecto para los los tipos de terreno o clima que vamos a enfrentar ahora una pregunta que también es más interesante porque hay mi colega Juan Pablo le pregunta que si traes un botiquín contigo yo te preguntaría si traes un botiquín y aparte si tienes conocimientos de primeros auxilios por lo menos el ABC porque nadie garantiza que no te vas a caer a medio cerro y te pongas un trancazo esperemos que no pero es muy factible o sea un hoyo mal visto una rama mal puesta cualquier cosa y puedes sufrir un accidente ¿sí estás preparado para eso? sí tenemos conocimientos de primeros auxilios de hecho estudié enfermería entonces entonces traemos conocimientos si traemos un botiquín traemos una venda normal de número 5 traemos una venda elástica también de número 5 traemos manta térmica traemos pomada para ahora sí que rosaduras para relajar el músculo traemos un líquido que conste que no es comercial es steel running y este y este ayuda mucho porque desinflama y este y adormece ¿no? ayuda muchísimo traemos naproxeno con parastamol traemos quetorolaco por si hay alguna lesión muy fuerte y no se soporte el dolor este traemos una navaja para poder cortar ya sea la venda y traemos dos gazas y tela adhesiva y silbato sí bueno el silbato debe ser vital ¿no? pero traes por ejemplo equipo para suturarte si tienes que alguna puntada o algo sí sí traemos ahí el equipo de primeros auxilios que a veces hasta lo venden en la similar ya lo venden con la aguja y el hilo y viene viene en un estuche todo sellado para que no se contamine con sus guantes de látex y todo eso ahora en tu día normal fuera de reto ¿cuántas horas duermes al día? duermo de 6 a 8 horas 6 a 8 horas y cuando estés bueno es que cuando estemos como tú hablas así cuando estemos en el reto ¿cuántas horas tienes planeado en tu estrategia dormir por día? 4 horas 4 horas diarias también estuvimos preparándonos en eso empezamos a dormir menos empezamos a bajarle a 7 después a 6 horas después a 5 y después lo variábamos de 4 a 5 de 4 a 5 de 4 a 5 horas para que se acostumbrara al cuerpo ¿pero 4 por 20 o vas a hacer alguna estrategia de por ejemplo trabajas 16 duermes 4 trabajas 16 o es 24 24 todo depende de cómo acumulemos por día el kilómetro o sea si sacamos los 100 en 18 horas nos quedan creo que hasta 2 horas más para poder descansar o sea la idea es parar a las 20 horas y aprovechar esas 4 horas porque recordemos que el día tiene 24 horas entonces es trabajar las 20 horas y descansar si en dado caso de que logremos el kilometraje no sea las 20 horas y nos sentamos fuerte seguimos no va a haber descanso hasta no sé a completar la mitad del otro kilometraje y ahí poder descansar unas 4 o 5 horas pero ya llevamos una ventaja ok y a ver ¿cómo te va a poder ver la gente? o sea ¿cómo nos vamos a enterar dónde vas? ya o sea ¿a qué horas vas a publicarnos? en cuanto yo tenga señal todo va a ser publicado en vivo por Facebook en mi Facebook ahí pueden seguirme como Isaí el Flaco Reza y ahí va a ser va a ser todo todo va a ser en Facebook ahí la gente va a poder en los en vivos echarme porras o decirme oye estoy en este lado de donde estás tú te queda 10 kilómetros échale ganas y yo te espero aquí así nos vamos a poder ayudar y recuerden que también este cruce es con causa ah bueno ahorita espérame ahorita vamos a llegar a la causa porque eso también seguramente están preguntando yo lo que les sugiero a quienes lo quieran seguir al Flaco es pues pónganlo con las notificaciones en primer orden para que les está avisando y denle share o sea compartan lo que está haciendo para que pues entre más gente sepa dónde anda pues si pueda salir como él dice con un taquito y con un vasito de agua o una coca o lo que sea para darle y ayudarlo pero amigos si a ustedes se les hace impresionante chutarse 5 mil kilómetros en 50 días espérense que oigan esto ¿por qué lo estás haciendo? o sea ¿cuál es la causa de que lo estás haciendo? mira al principio el cruce de México era algo muy personal era pues un reto muy muy personal antes hasta muchos amigos me decían hazlo por ti y solo por ti se vino esto de la pandemia del COVID y me nació en el corazón pues hacerlo con con causa ¿no? si si yo puedo lograr cruzar México con el apoyo de todos los mexicanos que que somos unos hermanos y que podemos salir juntos ¿por qué no hacerlo con causa? pero a ver ¿cómo va a ser esa causa? fíjense ok mira a mí ¿cómo me vas a poder ayudar? yo no no voy a dar ningún número de cuenta para que no piensen que esto es lucrativo y que ay este el flaco va a ir repartiendo despensas como como los gobernantes y los delegados y todo eso no 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 yo no 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 quiero es más no quiero ni fama ¿no? o sea yo lo que quiero es que por ejemplo si tú tienes la posibilidad de juntar unas tres despensitas y tú sabes que tu vecino el de enfrente y el que vive a una cuadra ya de plano ya no puede sustentarte o sustentarte a su familia ¿no? la idea es regalarle esa despensa y y mandas esa fotito me la posteas en mi en mi facebook y para mí para mí es gasolina es es mucha fuerza para decir el pueblo mexicano se está uniendo el pueblo mexicano quiere levantarse y quiere salir de esto juntos entonces digamos que vamos a hacerlo así ahorita que lo estamos haciendo ya en vivo la voy a soltar así por cada despensa que se done me escriben su 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 nombre y yo le dedico 10 kilómetros 10 kilómetros así tú me dices oye ¿sabes qué? ya doné mi despensa ok Pepe los primeros 10 kilómetros de encenada son tuyos si me dices ¿sabes qué? regalé 5 despensas ok Pepe 50 kilómetros para ti con causa y se los juro que en cuanto yo esté descansando así voy a tratar de 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 checar los nombres y mandarles saludos a todos y decirles cada kilómetro es por esta persona y esta persona y esta persona y esta persona para que vean que que va en serio o sea si si se juntan no sé las 5 mil despensas pues me tengo que rifar todo el kilometraje bueno pero a ver espérate o sea déjame decirlo y lo voy a decir también hacia el aire estás bien cabrón o sea primero te vas a chutar 5 mil kilómetros y luego aparte pedirle a las personas que de buen corazón vayan y entreguen una despensa o sea tú no estás pidiendo nada ni siquiera ni siquiera van a tener una cuenta él lo que está pidiendo es confía en tu buena voluntad de que vas a ir a ayudar a alguien con una despensa y ya lo dijo él de lo que tú quieras arroz, frijoles y habas o lentejas que es su dieta pero no lo necesita ¿de acuerdo? entonces yo te diría hazlo multifamiliar o sea a ver pues el Pepe Man ya dijo y no 10 kilómetros un kilómetro para que te quepan muchos y tú di este kilómetro está pagado para todos los que escogieron el kilómetro 1 porque a lo mejor también este puedes crecer el apoyo para que sea más grande y eso está súper chido ¿sí? pero yo de huevo yo me lo voy a aventar y eso es cosa mía para los que me escuchen a todos los patrocinadores a todas las empresas que gastan un chingo de lana en comerciales y sacan algunas campañas que están súper madreadas agarren esa lana y patrocínenlo vístalo pónganle su etiqueta y apóyenlo o sea fíjense el ejemplo porque dice dice el flaco no yo no me quiero ser famoso o sea ¿sabes qué te va a pasar cuando termines correr 5 mil kilómetros y recorrer toda la república? o sea aparte de instituir un nuevo reto que a ver quién se lo avienta o sea es el número uno que califica que califica para hacer un récord Guinness aunque no les dio tiempo por el tema del COVID para registrarlo pero que la neta si lográndolo y como tú lo vas a documentar con tu GoPro y con tus teléfonos pues va a quedar ahí el documental como bien me decías y va a quedar el estatuto de que la neta los tienes bien puestos este ¿qué más quieres? o sea la verdad ahí a ver a todas las empresas que nos escuchan y que les gusta apoyar esta es una buena una buena razón y a todos ustedes ya no las puso súper fácil porque es una despensa sencilla para ayudar a otras personas y que bueno también te voy a decir otra cosa que estás haciendo y no sé si ya lo notaste o te diste cuenta pero y que es un hecho o sea eso es un hecho hay mucha gente que ya está ayudando a mí me llegan videos de amigos restauranteros que están haciéndose cargo de gente que no tiene para comer este hay personas que están organizándose a través de voluntariados para coleccionar alimentos y coleccionar este insumos médicos para las personas hay otros amigos que que hicieron unas caretas de plástico allá en Monterrey o sea hay mucha gente que sí se está haciendo cargo que así como dices tú este no tiene nada que ver con un tema gubernamental ni nada o sea es gente que tiene un gran corazón gente que está ocupada por hacerse cargo de los demás ya lo está haciendo y tú con tu esfuerzo para que eso también lo lleves en tu mente y corazón los vas a estar honrando o sea ya hay mucha gente que ya se ganó kilómetros tuyos si me explico y que también eso te puede servir deliciente para decir por toda esa gente que lo está haciendo de buena fe y por toda esa porque inclusive fíjate me estaba contando un amigo en Monterrey este Jorge que allá en muchos hospitales no les dejan llevar ayuda no los dejan entrar por la razón que sea y entonces ellos buscan la manera de cómo de cómo contribuir ¿no? entonces este la verdad si mi respeto estás bien cañón o sea qué maravilla lo que vas a hacer es un reto que está o sea yo lo más que he corrido en mi vida de un jalón son 42 kilómetros y y ahora que hicimos el Ironman fueron 16 horas 40 y y no no te quedan ganas al día siguiente decir ah me voy a echar otro este a mí me sorprende cómo la gente eso eso hace y te voy a decir sincero eh o sea cuando hacemos fondos de bicicleta el más largo fueron de 180 una vez con con nuestro coach y que nos dijera 100 no olvídate 180 en bicis 100 todos los días 100 durante 50 días yo diría no espérate o sea te tienes que enamorar de tu asiento porque porque está bien cañón y tú te lo vas a aventar corriendo o sea eso es muy encomiable y la verdad es este de impresionar a cualquiera eh o sea la verdad mis respetos este seguramente con esa actitud que tienes te va a ir muy bien y y ahora con este mensaje que acabas de dar para para que la gente se sume este lo logre no pero a ver ahora déjame hacerte preguntas que lees ahí o sea en que de donde que haces para llenar tu mente con contenido poderoso lees algo te gusta leer si si me gusta leer eh hace tiempo hace como cuatro cuatro o cinco meses me regalaron un libro que se llama eh nacidos para correr uff que habla sobre sobre los 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 tarahumara no entonces eh a mí me emociona no me emociona cuando cuando se arma la corretiza no que van en la carrera y van van este subiendo como como son sus costumbres de ellos este me he estado documentando de los rarámuri eh también eh leí un un libro que es de Kilian que dice nacer o o correr o morir y este también leí un libro que trata sobre un joven que su familia eh tiene todo y al final él no quiere eso lo que él quiere es una vida tranquila una vida sencilla y viaja por por todo estados unidos de hecho llega a una parte de méxico y lo regresa no o sea se regresa y llega hasta alaska eh se llama rutas salvajes en busca de rutas salvajes y este y es muy bueno eh es de alexander y este si lo recomiendo si hacia rutas salvajes mira ya me lo he pasado aquí está bueno se los se los muestro muy bueno lo recomiendo que chido entonces eh a mí a mí me me llena me emociona todos estos libros porque eh inspiran inspiran a a no buscar lo material sino buscar lo 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 esencial y y qué es lo 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 esencial pues tener eh para mí lo esencial es tener muy buena salud y y y estar bien con los seres queridos y y para mí eh méxico eh todos los mexicanos para mí son son mis hermanos por eso hago esto eh quiero que sepan que que sí me me enurgullece estar en este país a pesar de de sus tropiezos a pesar de 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 todo quiero que sepan que que va por va por todo México va por todos ustedes no y y además tienes una ventaja que tienen los corredores de trail y que se dan cuenta que la vida es muy sencilla que no requieres de porque cuando estás corriendo en el en el en el bosque en el en el en la sierra o en el mismo desierto te das cuenta que vas a un encuentro contigo mismo y que no necesitas más nada más que estar contigo estar enamorado de ti y buscar cómo generar una inspiración en otras personas y y coincido contigo o sea en México somos muchísimas personas muy buenas la gran mayoría la inmensa mayoría este y que estamos enamorados de nuestro país y que estamos enamorados de de que nos vaya muy bien y que estamos muy contentos de que de que tenemos todo para para estar posicionados donde queramos y y somos más somos más las personas que pensamos de esa de esa manera y bueno y con ejemplos como el tuyo este que seguramente cuando termines tu reto pues tienes que poner un súper canal de información para que te sigamos y porque ahora tú vas a ser la inspiración de muchos y que en eso te preguntaría en quién te inspiras tú o sea a quién sigues este sigues al Kilian o o a Scott Jurek o sea a quién yo yo me inspiro en mi madre mi mi mamá no es deportista ha hecho ejercicio muchas veces yo la he entrenado pero yo me inspiro en mi mamá ¿por qué? porque mi mamá es una persona en la cual le gusta dar le gusta le gusta ayudar mucho a la gente yo me recuerdo que cuando yo era muy niño mi mamá era comerciante andábamos en los tianguis y sé sé lo que se siente es no no tener un taco en casa sé sé lo que se siente estar trabajando desde niño y recuerdo muy bien esto es una anécdota que que a mí hasta me saca lágrimas mi mamá recibió a a tres jóvenes de la calle uno estaba en silla de ruedas y y los ayudaba los los calzaba los vestía los dejaba bañarse les daba alimento entonces mi mamá es mi inspiración no tengo que seguir en ningún corredor para decirles que abiertamente mi mamá es mi inspiración y y siempre se lo digo mamá estoy loco pero saqué tu locura y eso es lo que me gusta y a ver ¿qué opina tu mamá de esto? ¿qué te dice? porque ¿vives con ella? no, no ya tiene un rato que no vivo con ella pero sí la frecuento mucho ¿y qué dice? pues pues ella es muy muy cercana a Dios y todo entonces ella dice encomiéndate a Dios no puedo oponerme a tus a tus retos a tus metas a tus sueños lo único que me dice es va mi bendición cuídate y vamos con todo acá te estaremos esperando para para darte una buena bienvenida y con los brazos abiertos ¿y tú estás casado o estás soltero o cómo es tu estoy separado estoy separado pero tengo dos niños en los cuales también son mi inspiración siempre me me dicen papá estás en la montaña papá este de hecho para ir con ellos me voy corriendo son casi 50 kilómetros y me lo aviento con pura montaña pura montañita solo para mirarlos ¿qué edad tienen? mi niña tiene 6 años y mi niño tiene 8 están chiquitos sí están muy chiquitos mi niña es mi princesa mi hijo es mi príncipe y en ellos también me inspiro para que vean que su padre no se rinde y este y sigue adelante para que ellos no tengan pretexto de decir algún día oye es que tú esto no nada no no su papá su papá es un superhéroe güey o sea no hay uno que le ponga si si algún día les van a preguntar en la escuela dibujan un superhéroe te van a dibujar a ti sin duda alguna o sea eso no tengo ninguna duda por este ejemplo que estás dando tan impresionante o sea que por eso les decía al inicio pues si está bien cañones correr 5 mil kilómetros o 4 mil 8 con que corras mil ya se me hace un montón pero la manera por la que lo vas a hacer y la causa como la estás haciendo y con esta sencillez y con esta apertura de decir ustedes vayan y ayuden o sea no me den nada a mí porque también eso eso va a recuperar la confianza en muchas personas porque también hemos ayudado mucho y pues no falta el tranza y el gandalla y el que hace sus puercadas y por eso también la gente ya prefiere ayudar en lo individual y este porque ya no confías en las autoridades y como tú lo estás haciendo es apoyen o sea tu mensaje más claro en este viaje es ayuda a alguien ¿sí? o sea básate en que yo voy a estar dando todos los días 100 kilómetros pero tú como persona hazte cargo de alguien si es con un kilo de arroz y uno de frijoles y lo que sea pero hazte cargo de alguien y ayúdale a una persona este y aparte te ganas el premio de que digas ese kilómetro que corrió el flaco ahí yo tuve que ver y eso está impresionante la verdad este ojalá que si nos escuchan las grandes marcas y las medianas y las pequeñas y se conecten se enganchen contigo este porque aparte pues te vas a convertir en un referente de de hacer un nuevo reto súper cañón o sea esto es esto es algo pues que yo no había escuchado y que la verdad está impresionante y más que te va a hacer el lujo yo me he ido a Cancún manejando cuatro veces de aquí de Guadalajara que aquí está tu casa ¿quién es? y tocas una buena cantidad de estados tú te vas a aventar a pie desde arriba o sea vas a pasar por un montón de lugares y que también ahí ojalá que la gente que hace turismo y que la gente que hace este ¿cómo se llama? pues todos los que tienen que ver con turismo pues te busquen te escuchen te apoyen para que ellos también salgan y te echen porras y te lleven víveres y que te acerquen pues ya sabemos que traes un este un ¿cómo se llama? este un sleeping pero pues que cuando estés por ahí te pongan un catrecito con una colchita o un colchoncito que no la chinguen o sea no les cuesta nada seguramente mucha gente lo va a hacer o sea estoy completamente seguro porque nosotros hemos hecho no carreras de ese tamaño 21 cas aquí hay uno muy famoso de Tlajomulco y que te metes por las por las rancherías y es muy pintoresco y es sorprendente como la gente sale ahí la carrera ahí bien se puede preocupar de ponerte hidratación porque todo el pueblito está volcado por los corredores nos ayudan nos quieren nos cuidan y yo te garantizo que si nos paramos y les dijéramos oiga no tendrá por ahí un tequito de frijoles puta sacarían un festín para ayudarnos porque así es la gente la gente de la montaña la gente de la ranchería la gente de pueblo que no está intoxicada que no está intoxicada que es gente muy buena gente que dice yo te ayudo y seguramente en la ciudad cuando pases por la ciudad que también sería pues estratégico que te vean o sea si pasas por aquí por Guadalajara pues salte tantito del cerro y métete para que sepamos para aunque ahorita pues con el tema del COVID pues no podemos salir mucho estamos todos atrapados pero seguramente todos los restauranteros de aquí de la zona que están con el aquí nadie truena pues que te incluyan ahí y que se encarguen de que te armes bien de alimento y vayas súper dotado ¿qué mensaje quieres darnos para cerrar? bueno ya nos tienes ahorita atascados de energía positiva pero ¿con qué quieres cerrar? ¿con qué quieres despedir el episodio Flaco? pues quiero agradecerles primeramente a todos por mirarnos en este programa gracias a ti Pepe por darme esta oportunidad de presentar el proyecto y pues mi mensaje sería ayuden ayuden sin mirar a quien solo háganlo con buenos sentimientos no busquen un reconocimiento por hacerlo es como yo se los dije yo no quiero ser famoso yo no quiero ser el reconocido de México yo simplemente como tú lo dijiste si tú donas una una despensa va ese kilómetro para ti tal vez no te pueda mencionar porque van a ser bastantes pero quiero que como tú lo dijiste yo colaboré con ese kilómetro esa energía que le va a dar al Flaco anunciando esa unión del país porque ya no es un estado sino es la unión del país entonces eso es lo que quiero que nos unamos como mexicanos y juntos salgamos de esto hay mucha gente que necesita y hay gente que puede hacerlo y puede ayudar entonces unámonos y no me queda más que decirles que a todos que Dios me los bendiga y voy a estar firme y no me voy a rendir porque todo este reto va por ustedes entonces arrancas el 17 de mayo a qué horas no arrancamos el lunes 18 al lunes 18 a las 5 de la mañana en Ensenada en Ensenada Baja California ahí nos vamos para allá y vamos a cruzar los tres desiertos más rudos del país y este y ya les iré transmitiendo algunos de los paisajes si es que tengo señal si no también cuando agarre señal de lo que alcance a grabar también prepárense porque todo lo que grabe en la GoPro este va a ser documentado lo vamos a hacer como documental yo creo que va a ser parte 1 y parte 2 porque si va a estar muy extenso pero llevamos la GoPro para que aventuras que no pueda transmitir en vivo lo puedan vivir ya cuando estemos ya sentados en la comodidad de nuestras casas y lo miremos juntos no y si si grábalo tú decís por qué porque cuál parte 1 y parte 2 puede ser una miniserie sin duda alguna y en 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 Prime Video que es el sistema de el sistema de video de Amazon hay una serie mexicana que se llama correr para vivir mayormente yo he visto hay atletas pero a ver si alguien de los que nos está escuchando conoce a los picudos de esa serie yo les estaba buscando para invitarlos al podcast pero es medio difícil pero te tendrían que hacer a ti un capítulo abridor de temporada porque está cañón tu ejemplo o sea la neta aunque dices que no quieres la fama y la atención pues te la vas a ganar o sea y vete preparando para que aunque no la quieras pues porque lo que vas a hacer es estar haciendo un super reto este y ojalá que nos escuchen para invitarte pues mira de corazón te felicito te admiro muchísimo estoy seguro que por como veo tu positivismo y tu y tu preparación mental lo vas a hacer te va a costar un chorro de trabajo no digo que no pero te admiro te felicito te voy a seguir sin duda alguna yo me voy a sumar con unos kilómetros ahí también para apoyar te deseo lo mejor el mejor de los éxitos y agradecerte que hayas aceptado esta invitación a Punto Podcast y a todas las personas que nos están viendo muchas gracias por habernos acompañado denle share al video una vez que esté listo yo en cuanto me deje la plataforma lo voy a cargar ya con una carátula en mi canal de YouTube para que lo tengan voy a hacer unos clipsitos también para que le demos share para que mucha gente lo conozca platíquenle a sus amigos este y que mucha gente se entere de este gran reto que va a hacer el flaco Isaí Reza el 18 de mayo te mando un abrazote dale un beso a tu mamá de mi parte dile que la verdad que tamaño de hombre hizo y que se va a sentir muy orgullosa por lo que vas a hacer muchas gracias a todos y Dios me los bendiga listos para el cruce de México bien pues muchas gracias a todos por escucharnos nos vemos en el próximo episodio de mañana pues mañana tenemos a los ejecutivos del tri no se los vayan a perder a Mario García y a Daniel Espinoza a Daniel Sánchez perdón Espinoza que vamos a estar en punto de las 16 gracias y nos vemos en la próxima punto no se los vayan a perder y nos vemos